Música Hubo un tiempo en que las playas eran un lugar de descanso, hoy los fantasmas del pasado viven en la nueva novela del cronista Juan Villoro, quien presentó su más reciente novela a Recife, todo esto en el contexto de la Feria Internacional del Libro. Un día en el metro de la Ciudad de México llegó un vendedor de música y puso caprices y me pareció algo absolutamente extraordinario, en el momento en que esa canción con Herbé Vilar tenía éxito, yo escuchaba a los Doors, escuchaba rock pesado y eso me parecía una ridiculez.